hola amigos yo soy mario bros y bueno como ya habéis visto ya he subido un vídeo en mi canal de youtube que se llama es un lindo gatito en el canal mario de los monuevos yo que sé lo primero de la gente vale ya iré a otros vídeos vale iré subiendo más vídeos y yo confío en vosotros yo confío en vosotros para que le deis like y para que os suscribáis si queréis seguir viendo más vídeos cachando os tenéis que suscribir bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy esto ha sido una mini presentación y ya os digo suscribiros al canal y dan muchos likes a los vídeos que suba de acuerdo de acuerdo